Era un día con niebla, y estaba solo en casa. Estaba caminando mientras Pikachu se agarraba a vergazos con el juez de carreras. En eso CJ se instala el DirectX 3.0, el mod tenía virus en la carpeta, lo cual hizo que el suelo se pusiera oscuro. Y entonces CJ gritó. Había despertado en mi cama, así que suir vino a mi casa, con un enorme culazo. De pronto aparecí en San Fierro, y sentí que me seguían en un automóvil. Pero no le di importancia. Luego de eso llegó el Rayo McQueen, quien era conducido por Lionel Messi. Es increíble pero no se da. De repente aparece el Eikira, y empiezan a pelear a cumbiasos. Después de eso me teletransporto a la casa de Raider, y apareció el asesino serial. Y bailó la Sereje. Entonces vi el fantasma de Raider, y huy. Entonces me levanto y había una protesta feminista afuera. De repente salió la madre de CJ, y dijo. Hola gamer, jugamos League of Legends. Pero después no pasó nada. Después fui a mi casita y vi un creeper, y me dijo. Hola pinche bonita. Y explotó mi casa. Pero no le di importancia. Pero había algo raro en el cielo, estaba color rojo. Me levanté, el cielo se puso más raro, y empezó a llover sangre. Salió el asesino serial, y comenzó a bailar muy sensual. De repente el suelo se empezó a buguear, pero no le di importancia. Entonces vi a Godzilla echándose unas cumbias con el con. Luego apareció Fernanflo, y empezó a dispararle a CJ. Entonces CJ desaparece. Después de todo no fue tan difícil. Y de la nada CJ se teletransportó a Sanfierro, y vomitó Kun Hiperrealista. Pero no le di importancia. De repente estaba en la cárcel, pero por alguna extraña razón, los barrotes tenían sangre. Luego de eso apareció Kikendo, y me lavó los platos. En ello, encontré un jetpack, y me fui. Salí de la cárcel, y fue entonces cuando vi la hora y no lo pude creer. Eran las 6 con 66 minutos y con 66 segundos. El diablo quiere llevarte al infierno. Entonces apareció Sweet, y le dijo a CJ. Después de eso CJ quedó embarazado, y como es negro, parecía un huevo Kinder XT. Entonces aparece el diablo con sangre hiperrealista, y dice... Albion Online es un MMORPG no lineal, en el que escribes tu propia historia, sin limitarte a seguir un camino prefijado. No lo podía entender, CJ se quedó estático, no lo podía mover, CJ tenía un presentimiento en la cola. Y entonces todo explotó a la vez. Después el cielo se puso color sangre hiperrealista. Pero sí le di importancia. Luego de eso CJ es teletransportado a San Fierro, joder otra vez, y de la nada todo se volvió color LGBT. Una vez cuando tenía 7 años me senté en un plátano, y claro eso cambió mi vida. La gente de la ciudad se detuvo y comenzó a mirarme, todos tenían ojos hiperrealistas. Luego, del cielo cayó un vago. ¿Una moneda loco? No. Vamos loco, para los ojos hiperrealistas loco. No. Y CJ muere. I like it, Kaji. Y así, CJ murió. Esto es un perreo y fue puta 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 y fue puta. Al final todo fue un sueño nuevamente, y Fernanfloo apareció y se empezó a reír. Luego corrí. Me encontré a Smoke fuera de la casa de CJ, y me dijo. Oh, me vengo. Y empezó a bailar con el fraón Love Chibi. De las chicas en su favorito, wow. Tenía miedo. CJ reaparece en el hospital con el dinero en menos 6666666. ¡DEMONIADOS! Después tiré un consolador hacia el cielo, y todo explotó a la verga otra vez. Luego CJ empezó a orinar con música de Bimkin Park de fondo. ¡DEMONIADOS! ¡DEMONIADOS! Entonces aparece un alien y me dice. Pero si alguien no cree en la fe de Cristo Rey. ¡Me lo voy a coger! Pero no le di importancia al hijo de puta. Luego CJ se fue a la casa de su novia, y se dio cuenta que Sweet se la estaba cochando. Entonces salió la skin de Trollencio y me dijo. Hola gamer, juguemos League of Legends. Lloré sangre azul con gotas hiperrealistas. Entonces a CJ le salieron alas hiperrealistas, y se fue de Latinoamérica. Y Kratos mató a la madre de CJ. Entonces aparecí en un avión en las venturas, el cielo se puso rojo mientras se escuchaba a porca. Comencé a tener recuerdos trágicos de Vietnam. Desde ese día ya no soy el mismo. Y me fui a volar. Fin. Tu solista te resplame siempre a mi corazón.